Una noche en el Panteloro, me decidí a matar Me dijiste que yo me bebé, no me sé de escogida Pero es que no mucho ni poco, no vive donde agarra Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tu y yo Te dije nena, dame un beso, contestaste es que no Pero no es malo, te creí que ya no, te hicierán cuenta Y nos metimos en el Panteloro, me decidí a matar Y nos metimos en el Panteloro, me decidí a matar Y nos metimos en el Panteloro Gracias. 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 tu muerte con el mar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar por él, y llorar, y llorar, y llorar por él, y llorar, y llorar sobre el mar. ¡Sorregar!